...hace escasos minutos ha finalizado en este monumental monasterio de Consolación... ...una actividad importante organizada por la Delegación de Fiestas Mayores... ...del Ayuntamiento de Utrera que dirige el concejal Francisco Aljona... ...sobre la moda flamenca... ...una apuesta importante que ha sido un rotundo éxito... ...este desfile de moda flamenca de siete diseñadores utreranos... ...éxito de público, éxito de calidad, buena temperatura... ...bueno, más no se puede pedir Francisco, buena noche y bienvenido a UtreraWeb. Sí, buena noche Vicente, muchísimas gracias por estar aquí... ...igual lo hago sensible a todos los medios acreditados en este evento... ...que van a llevar a las casas de todo el mundo... ...y por sus medios pues lo que ha sido este evento... ...un evento que nos consideramos muy satisfechos en la Delegación... ...muy orgulloso de poder haberlo llevado a cabo... ...un evento que llevábamos un año trabajando con él... ...mano a mano con todos los diseñadores, con los siete diseñadores... ...porque queríamos hacer algo como tú bien has dicho, algo de calidad... ...que fuera diferencial... ...y hemos apostado... ...primero por tener una madrina de honor en esta... ...primera pasada de Utrera de Volante... ...como ha sido nuestra artista Utrera Ana Maui... ...y sobre todo también por tener... ...modelos profesionales desfilando por este atrio del Monasterio de Consonación... ...y la verdad que muy contento... ...como bien ha dicho... ...éxitos de público... ...nos sorprendimos el primer día a la hora de la entrega de las invitaciones... ...que se acabaron las invitaciones en un plazo de 10-15 minutos... ...y podíamos tener la cosa esto de decir... ...le han cogido las invitaciones pero al menos no van ¿no?... ...pero cierto es que a las ocho y media de la tarde ya la cola llegaba... ...y todo... ...se ha habido que retrasar porque queríamos que todo el mundo tuviera su ubicación... ...que nadie se sentara... ...que dejaran sitios libres porque después era muy complicado... ...y de ubicar a la gente... ...todo ha tenido muy buena organización... ...aquí lo doy la gracia a Rosendo también que ha estado... ...ha estado organizando todo el tema de... ...de lo que es la organización y la regiduría del evento... ...de verdad que ha sido maravilloso... ...y sobre todo tengo que decirlo... ...me siento muy orgulloso... ...aparte de por mi ciudad, por mi gente... ...porque han respondido a un evento que era novedoso un jueves... ...que no es habitual hacer eventos un jueves multitudinario... ...pero me alegro muchísimo por los siete diseñadores... ...que yo creo que desde que llegué y hablé con ellos el primer día... ...había que darle su importancia, su difusión... ...su promoción a nivel local... ...y creo que todo el mundo estamos contentos... ...yo creo que con muchísimas ganas de apostar por la segunda pasarela... ...el 2.0 de la pasarela Estrela de Flamenca... ...de Outrera, Outrera de Volante, perdón... ...una pasarela de cantidad y de calidad... ...sí, hombre, tenemos que tener en cuenta que han desfilado... ...20 modelos profesionales... ...de lo cual le da al evento de una categoría importante... ...que es lo que queríamos... ...y sobre todo de cantidad de personas, ¿no?... ...también ha habido gente en la puerta que al final hemos podido... ...que venían sin invitación pero lo hemos podido adaptar... ...para que todo el mundo pudiera tener... ...disfrutar de este evento, ¿no?... ...disculpar a lo mejor... ...de que no hayamos podido tener más capacidad... ...pero el atrio es lo que nos permitía... ...400 personas y yo creo que... ...muy satisfecho, Vicente, muy satisfecho... ...y darle las gracias evidentemente a la ciudad... ...a nuestros gutreranos... ...y sobre todo también a nuestros diseñadores... ...que se va a decir, era una apuesta arriesgada... ...porque en un sitio donde no se había hecho actividad de este tipo... ...un jueves, como dices... ...una aventura que... ...que más éxito no ha podido tener, ¿no?... ...yo tenía claro en la delegación... ...teníamos claro de que este era el sitio idóneo... ...aquí hace años se hizo, se hizo por estos pasillos del medio... ...pero claro, era distinto, ¿no?... ...aquí hemos contado, hemos pensado que realmente... ...al tener distribuido de la manera que lo hemos hecho... ...hemos contado no con una pasarela... ...hemos contado con cuatro pasarelas... ...de un tamaño considerable... ...porque los atrios del monasterio te lo permitían... ...entonces de aquí también... ...el trabajo que han hecho las modelos de recorrer todo este atrio... ...no una, no dos, sino tres veces... ...para intentar que todo el mundo pueda ver... ...los diseños con mayor detenimiento... ...y sobre todo llevado con un porte muy importante de calidad... ...y con mucha cercanía del público, que eso también... ...queríamos de que todo el mundo estuviera muy cerca... ...que pudieran opinar, que pudieran... ...no te voy a decir tocar porque tampoco... ...pero sí han tenido esa cercanía, como tú bien dices... ...de tener esos diseños muy cerquita de ellos... ...para poder hacer fotos, para poder opinar entre compañeros... ...entre amigos, me gusta este, me gusta aquel... ...esto me lo pondría, esto me lo pondría... ...la verdad que es lo que buscamos... ...que buscamos que todo el mundo que haya venido... ...pues lleve su percepción... ...de lo que se puede llevar en la feria... ...por parte de nuestros diseñadores utreranos... ...y que todos tienen cabida en la feria... ...y que aquí están también para que ellos puedan también... ...promocionar y vender también sus trajes y sus diseños. Bueno, lo que son las cosas de la vida... ...las cosas de la política... ...no usted entró en la delegación... ...con fuertes críticas porque no se apoyaba... ...los diseñadores de Utrera... ...que no se apoyaba la moda de Utrera... ...y bueno, pues ahora aquí salta la vista... ...que está sucediendo lo contrario. Sí, realmente cuando yo entré en la delegación... ...evidentemente, pues se me criticó mucho... ...de que como que yo no apostaba por la moda flamenca... ...no es así... ...yo siempre dije de que quizás no era el momento... ...los días previos de feria... ...no era el momento a lo menos para difundir... ...colecciones que ellos llevan trabajando... ...durante todo el año... ...para que puedan vender de aquí a feria algo... ...entonces yo tenía muy claro que... ...yo he apostado por esto desde el minuto uno... ...así lo he hecho saber, no públicamente... ...sino a ellos que realmente... ...lo que me interesa son ellos... ...a mí las críticas que yo pueda recibir por parte de la oposición... ...o de determinadas personas... ...a mí sinceramente yo estoy en un cargo... ...en el cual estoy sujeto a eso... ...pero que teníamos muy claro que íbamos a apostar por esto... ...lo hemos demostrado hoy... ...con un salto de calidad, con modelos profesionales... ...en un marco incomparable... ...que yo como delegado de turismo también... ...pues tenemos que poner en valor el patrimonio... ...que tenemos en nuestra ciudad... ...y el monasterio de Consolación es un marco... ...inconmensurable... ...para poder hacer eventos... ...para poder difundir lo nuestro... ...y sobre todo hoy... ...era el momento de difundir lo nuestro... ...la moda flamenca de Utreño. Bueno, vamos a aprovechar ya la ocasión... ...que lo tenemos aquí para que nos diga algo de la feria... ...¿cómo van esos preparativos?... ...que ya falta mucho pero falta poco... ...la feria está ya casi cerrada al 95%... ...quedan dos o tres cositas que perfilar... ...en temas de actuaciones y poco más... ...y ahora el lunes sale... ...una cosa muy importante para nosotros... ...que cuando llegamos... ...no hemos encontrado muchos contratos menores... ...con lo que conlleva esas problemáticas... ...de los contratos menores... ...pues estamos intentando trabajando... ...por sacar contratos mayores... ...sacamos la licitación... ...la mesa de contratación... ...del pliego de infraestructuras de la feria... ...en el cual toda la feria ya va de mano de una empresa... ...es muy importante para la organización... ...la coordinación de trabajadores... ...de delegaciones, muy importante... ...entonces la feria está ya... ...como yo os digo, ya huele al vero ¿no?... ...y ya la semana que viene empezarán... ...la empresa montadora de casetas... ...empezará a traer ya hierro... ...y en el momento que veamos los hierros... ...en el recinto ferial ya estamos metidos en feria... ...así que nada... ...con muchas ganas de que la feria del año 2024... ...una feria importante... ...una feria que como bien ha dicho Magui... ...en su presentación... ...y en su clausura... ...es muy importante por el año... ...salvaje el año de conmemoración... ...del 25 aniversario del fallecimiento... ...de Miguel Vargas Guamino... ...y algo habrá diferencial en esa feria también... ...en honor a Miguel... ...y yo creo que de eso hemos trabajado... ...llevamos todo un año trabajando para eso... ...y estamos ya con preparativos... ...incluso de Navidad ¿no?... ...porque tenemos que ir por delante... ...en este tipo de casetas... ...una pregunta que se hace mucho es... ...cuándo va a haber una caseta permanente... ...una caseta municipal permanente en la feria... ...es una tarea pendiente que no hemos encontrado... ...que hemos visto que es una caseta que tiene mucho déficit... ...que cuesta mucho dinero montar en la caseta... ...y evidentemente pues... ...este equipo de gobierno tiene las ideas muy claras... ...que vamos a montar una caseta de estructura fija... ...vamos a montar... ...ahora también va a salir un concurso de ideas... ...de diseños de la caseta municipal... ...en el cual pues se valorarán... ...y se acometerán la... ...la... ...lo que es... ...la caseta permanente ¿no?... ...la caseta permanente... ...¿en qué concepto?... ...pues eso tenemos que verlo... ...si tipo auditorio... ...tipo a lo mejor para aprovecharlo para pistas deportivas... ...ya vemos cómo lo podremos... ...lo que queremos es ser... ...un concurso de ideas... ...que se presente ideas... ...en el cual creemos que ese sitio, ese espacio... ...es necesario para Utrera... ...porque hay muchos eventos que después no tienen espacio... ...no tienen sitios para poderse hacer... ...y evidentemente Utrera tiene esa carencia de espacio... ...y creo que la caseta municipal... ...ese recinto puede ser un auditorio perfectamente... ...o puede ser cualquier tipo de... ...de edificio... ...preparado para organizar eventos... ...para la ciudadanía que lo embarcan... ...que no se utilice solo como caseta... ...solo para 4 o 5 días de feria que... ...que se pueda utilizar para más cosas... ...tiene que ser mucho más rentable... ...multifuncional... ...para todo gracias... ...por supuesto que sí... ...muy bien pues muchas gracias... ...y enhorabuena por el éxito de esta pasada... ...y gracias a Utrera y gracias a los diseñadores... ...que son los verdaderos regalos... ...nosotros trabajamos para esto... ...para que Utrera esté contento... ...y para que en este caso los diseñadores... ...pues también estén contentos... ...y tengan su promoción y similación... ...muchas gracias Utrera... ...